Música 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 Escúchate, la esencia del guaguancón Escúchate, la esencia de guaguancón La esencia soy yo para Escúchate, la esencia del guaguancón Que con pacheco no hay quien pueda Ese rey de guaguancón, sacos no Música 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 Solo baila, mi amor, me está inspirando. Baila, mis vivas son sabiendo. Cante, la especialidad no aguanto. Qué rico, qué rico.